La leyenda del diablo en la discoteca de Cali en Jueves Santo. ¿Sabías qué? Cada Jueves Santo, en la ciudad de Cali, se revive una leyenda acerca de la aparición del diablo en una discoteca. Aunque la fecha exacta de este evento es desconocida, muchos creen que se trata de algo más que un mito. Según los relatos, en los años 80 un hombre elegante ingresó a la discoteca Changó, en Juanchito, llamando la atención de todos los presentes. Algunos aseguran que este hombre era el mismísimo diablo. El hombre tomó a una mujer como pareja de baile, y mientras bailaban, le susurró al oído que no le mirara los pies. La mujer hizo caso omiso, y cuando finalmente miró hacia abajo, se horrorizó al ver que el hombre tenía pezuñas en lugar de pies. La mujer cayó desmayada y al despertar, manifestó sentir un fétido olor a azufre. Todos los presentes en la discoteca salieron corriendo, pero según algunos testigos, dos hombres valientes intentaron rescatar a la mujer. La discoteca Changó, donde se dice que sucedieron los hechos, permanece cerrada en la actualidad. Aunque algunos aseguran que la historia es solo un mito, la leyenda del diablo en la discoteca de Cali sigue intrigando a los habitantes de la ciudad. ¿Crees tú que esta historia es real o simplemente una leyenda urbana? Cuéntanos en los comentarios. Y recuerda, ten cuidado la próxima vez que vayas a una discoteca en Jueves Santo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!